La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, SSP, informó que dos hombres murieron de infartos este domingo durante su participación en el evento deportivo del Medio Maratón de la Ciudad de México. De acuerdo con la Jornada y Noticieros Televisa, un hombre de 59 años de edad con el número 23.835 correspondiente a la carrera, fue identificado como Lázaro Gómez Humberto, quien fue atendido por paramédicos antes de finalizar su recorrido. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas, ERUM, trasladaron al nosocomio a la víctima. El segundo hombre fue identificado como de David Mauricio Villavicencio Santiago, de 62 años, quien corrió sin registro. Paramédicos ofrecieron primeros auxilios a Corredor antes de trasladarlo al Hospital Leñero. Foto, Facebook, contacto 10 noticias, según los primeros reportes, la persona perdió la vida en el Hospital Rubén Leñero por un ataque al miocardio. Policías adscritos a la Estación de Policía Florencia y Unidad de Protección Ciudadano Ángel Zona Rosa realizaron el apoyo para preservar la seguridad física y patrimonial de los corredores. Además, una segunda asistente al maratón fue trasladada al Hospital Dalinde por un ataque de epilepsia. Podría interesarte, cómo ganan las carreras las rarámuris que corren en sandalias. Lorena, la corredora rarámuri que ganó tercer lugar en Maratón de Europa a correr, llegó el medio maratón de la CDMX. Y te contamos todo sobre el Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!